Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anders Mesa, instructor técnico del curso de negociación internacional, tecnólogo en negociación internacional. Y estaré acompañándolos durante este año, dando explicación a las conferencias que corresponden a este curso. ¿Verdad? El cuerpo de instructores está conformado por el instructor Jason Contreras, la instructora Karina Alvarado, mi persona y próximamente ya tendremos el instructor de inglés. Excelente. El día de hoy, el día de hoy vamos a darle explicación a dos evidencias. Voy a entrar a la plataforma para presentar las dos evidencias que vamos a desarrollar. Antes, antes de empezar la explicación a dos evidencias, se les comunica que a partir de las 6, a las 6 p.m. del día de hoy, vamos a tener intermitencia para el ingreso de los cursos virtuales. ¿Verdad? Y a Sofía Plus. O sea, no se desesperen. Ok. Listo. El día de hoy vamos a darle explicación a dos evidencias que son, que son la evidencia 4, evaluación de sectores económicos, y la evidencia 9, estudiando en el caso de relatividad del proyecto número 1, fase de análisis. Está demorando un poco. Ok. Vamos a esperar. Ok. Me confirman si ya pueden ver la imagen con un ok. 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 Listo. Seguimos, ¿verdad? Entonces vamos a proyecto, ¿verdad? Vamos a proyecto, fase de análisis, bajamos, vamos a la actividad de aprendizaje número 1, bajamos, ¿verdad? Y buscamos la evidencia número 4, evidencia evaluación de sectores económicos. Le damos clic a la carpeta y clic en el archivo. Aquí nos dice que la evaluación corresponde a esta actividad de aprendizaje, busca verificar el aprendizaje adquirido y validar su competencia en las distintas temáticas. ¿Verdad? ¿Listo? ¿Dónde voy a encontrar la evaluación? Voy aquí abajo donde dice ver evaluación. Le doy clic y él inmediatamente me va a llevar a la evaluación, ¿verdad? La evaluación solamente tiene 10 preguntas, ¿verdad? 10 preguntas que ustedes tienen que responder. El criterio de evaluación son del 1 al 100. Si usted tiene, o si usted sacó 70, tiene una A de aprobado, ¿verdad? Si sacó menos de 70, tiene A de aprobado y tiene que volver a realizar la evidencia. Ok. Listo. Esta evidencia, esta evaluación, no hay que enviar nada, es un cuestionario, ¿verdad? Es un cuestionario que ustedes tienen que desarrollar. Listo. Ustedes pueden abrir este cuestionario por aquí o inmediatamente ir a evaluación en el menú del curso. ¿Dónde encontramos el menú del curso? A mano izquierda. ¿Verdad? Aquí a mano izquierda vamos inmediatamente a evaluaciones. Aquí donde dice evaluaciones, ¿verdad? Y le dan clic donde dice evaluación de sectores económicos. Aquí también ustedes pueden abrir su evaluación. Hasta ahora las personas que han realizado la evaluación son las siguientes. Diego Andrés Barrios, Joan Amparo, Sara Viviana, José Ignacio Lavalle, Silvia Guzmán, Arelis, Laura, Cristian Monroy, Ana Milena Ramos, Juan Carlos Rodríguez y Angie Tatiana Cholana. Hasta ahora ellos lo han realizado y los que no han realizado pueden proceder a realizar esta evaluación. ¿Verdad? Listo. Según el cronograma, esta evaluación, ¿cuándo la debemos realizar? Vamos nuevamente a contenidos del curso. Vamos al proyecto. Cronograma. Cronograma de actividades. Cronograma de fase de análisis. Procedo a descargarla. Cronograma. 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 Tenemos que realizar esta evidencia entre el 22 de junio al 28 de junio. O sea, estamos dentro del tiempo para poder realizar esta evaluación. ¿Verdad? Sectores económicos. Vamos a hablar un poco por encima sobre los sectores económicos en Colombia. Para eso les preparé una presentación. ¿Verdad? Listo. Me confirman si pueden ver el mapa conceptual. Con ok. Ok, listo. Listo. Las actividades económicas de Colombia. ¿Verdad? Actividades económicas. Nosotros para poder comprender lo que es importación y exportación. ¿Verdad? Tenemos que aprendernos las actividades económicas que, ¿verdad? Tiene nuestro país. ¿Verdad? Las actividades económicas se dividen en cuatro. ¿Verdad? Las primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. ¿Verdad? Dentro de las primarias, tenemos la obtención de materias primas, agricultura, ganadería, pesca, cacería y explotación forestal. Dentro de las secundarias, tenemos la transformación y producción de bienes, industria básica, metalurgia, química, maquinaria y herramientas. Industria de la transformación, restil, alimentaria y electrónica. ¿Verdad? Es un complemento de la primaria. Actividad económica terciaria de nuestro país. Tenemos servicios, comercio, transporte, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. Y en la cuaternaria, ¿verdad? Tenemos ya la alta tecnología, redes de comunicación, fax, internet y biotecnología. ¿Verdad? Es importante que nosotros identifiquemos a que, ¿verdad? Por ejemplo, el sector porcicultor, ¿verdad? Porcicultor, que es eso de los cerdos, eso hace parte de la actividad económica primaria. Y eso es lo que ustedes van a encontrar dentro de la oración, ¿verdad? Le van a preguntar, los que ya la han realizado, el sector avícola, ¿hace parte de qué sector económico? Sí, hace parte del sector primario, secundario, terciario o cuaternario. ¿Verdad? Entonces, eso es, esto es como un repaso de lo que nosotros ya hemos visto en el colegio, algunos que han estudiado en universidad, algunos que han hecho carreras técnicas. Solamente quería recordarle por encima las actividades económicas que nosotros tenemos en nuestro país. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, sí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Ok, ok, ok. Sí. Ok, voy a dar nuevamente la explicación de los sectores económicos. Solamente es un recordatorio, señores. Es un recordatorio que les voy a dar porque ya nosotros, me imagino que en el colegio, en las universidades, en las carreras técnicas que ustedes han realizado, han visto los sectores económicos. Entonces, vamos a dar un nuevo repaso, ¿verdad? Los sectores económicos del país son cuatro, ¿verdad? Tenemos sector económico primario, secundario, terciario y cuaternario. En el primario, ¿verdad? Tenemos lo que es materias primas, agricultura, ganadería, pesca, cacería y explotación forestal. En la secundaria tenemos transformación y producción de esos bienes primarios. Industria básica, metalúrgica, química, maquinaria, herramientas, textil, alimentaria y electrónica. Tenemos la actividad económica terciaria, ¿verdad? Que tiene que ver más con el comercio, transporte, carreteras, perrocarriles, aeropuertos. Y la cuaternaria, que ya tiene que ver con la alta tecnología, internet, redes, comunicación, biotecnología. ¿Verdad? Bueno, ahí no le falta la quinta. Sería lo que tiene que ver con el cine y todas esas cuestiones. De acuerdo a la guía de estudio. Sí, sí. La quinta. No hace falta la quinta, que es el cine, que bueno. Ahora, ahora... Pero las básicas económicas colombianas son estas cuatro, ¿verdad? Son estas cuatro. Entonces, en la evaluación que ustedes vayan a realizar, o los que ya lo realizaron, le van a preguntar, ¿verdad? El sector avícola, por decirlo así, el sector avícola, que es el de los pollos, ¿a qué sector económico colombiano pertenece? Entonces, usted tiene que colocar las primarias. ¿Verdad? Entonces, el sector de la biotecnología, ¿a qué sector económico colombiano pertenece? Entonces, usted tiene que colocar la cuaternaria. Entonces, en eso se va a basar la evaluación. Esto solamente es como un recordatorio de los sectores económicos de Colombia. Listo. ¿Alguna pregunta? Yo creo que... Ok. Carolina pregunta. ¿Qué productos pertenecen al sector quiniario, ¿verdad? Quiniario. Ok. El sector quiniario lo podemos colocar aquí. Ya eso es parte, como lo dijo el compañero, de cines y de la famosa economía naranja que nos habla nuestro presidente Duque. ¿Verdad? Entonces, vamos a colocar el sector quiniario. Y vamos a ver los productos que tiene. ¿Verdad? El sector quiniario. Ok. Ok. Aquí nos habla que el sector quiniario se define como un sector económico de acuerdo con algunos economistas. Que son los servicios sin ánimo de lucro, salud, educación, cultura, investigación, policía y bomberos. ¿Verdad? Y bomberos. Ese es el sector quiniario. ¿Verdad? O la economía naranja, como ya les acabo de contar, como nos quiere el presidente inculcar a nosotros, desarrollar ese sector económico que representa solamente un 5% de la economía nacional. ¿Verdad? Dentro de nuestra economía, dentro de nuestra economía, las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias se llevan más del 80% de las actividades económicas de nuestro país. La cuaternaria y la quiniaria es más o menos entre un 15 a 20% de nuestro PIB total, de nuestro Producto Interno Bruto o de las actividades económicas que realizamos en nuestro país. ¿Verdad? Más bien, la cuaternaria, la alta tecnología y las redes, siempre nosotros tendemos a importar este tipo de tecnologías. Lo que son los celulares, las tablets, los computadores. Nosotros no desarrollamos o en menor proporción esta actividad económica. Por eso es que el Sena, ProColombia, muchas entidades están interesadas en que nosotros los colombianos desarrollemos estas actividades que son el boom hoy en día. Desarrollar una aplicación es muy rentable, si la aplicación es exitosa, es muy rentable. Y les puedo colocar un ejemplo. Hay aplicaciones que, bueno, está la última aplicación que es TikTok, esa la utiliza mi sobrina, yo no conocía esa aplicación, y tiene más de 5 billones de usuarios. Y ante la pandemia, ante esta pandemia, esa aplicación solamente tenía como 500 mil o un millón de usuarios. ¿Verdad? Entonces, el desarrollo de esas aplicaciones es muy beneficioso, no solamente para la persona que lo crea, sino para la economía en general, porque paga muchos impuestos. ¿Alguna pregunta sobre los sectores económicos, sobre la evaluación? ¿No tenemos preguntas? ¿No tenemos preguntas? Ok, 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 ok. Para la evaluación, voy a dejar claro algo. Solamente tienen dos intentos. Señores, solamente tienen dos intentos. Yo lo configure para que ustedes lo puedan realizar hasta dos veces. Hasta dos veces. Si usted sacó en su primer intento 90, ¿verdad? O sacó 100, ya no tiene por qué volver a realizar la evaluación. No tiene por qué realizar la evaluación. ¿Ya? Aquí la gran mayoría sacó 80, Joana sacó 90, Saray 90, Lavalle 100, Guzmán 100. Bueno, la única sería Camila Liscano, ya te la voy a reactivar. Ya la puede volver a realizar. Pero recuerden, siempre en las evaluaciones que yo voy a activar, tienen dos oportunidades para realizar los cuestionarios. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre los sectores económicos? Para pasar a la explicación de la siguiente evidencia. Yo tenía una duda, no sé si interpreté mal la guía de estudio, pero en lo que tenía que ver para lo que son los productos derivados del petróleo y esa situación, yo sé que hace parte del sector secundario, ¿cierto? Pero en la guía hablaba de aquellos productos que por su tamaño y dimensión o fueran incómodos para su transporte, por esa gran dimensión que tienen, hacían parte del sector primario. No sé si de pronto sea prudente o qué, pero con respecto a una de esas preguntas que habían allá en el examen, hablaba de ese sector. Entonces, no sé si esa pregunta de pronto en el método de evaluación quedó mal o fue que realmente yo entendí mal el, de pronto el... Ok, vamos a ver la pregunta, vamos a verla, vamos directamente. Vamos directamente y vemos la pregunta. Y solventamos la duda inmediatamente. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo dice la pregunta? Creo que es la número dos. Bueno, aquí la primera dice, ¿un sector es una parte de la actividad económica cuyo elemento? Esa no. Según estudios económicos presentados por el Banco de la República, esa tampoco. ¿Se denomina programa de recuperación de sectores? No. No, ok. Vamos bajando. Lo que pasa es que usted se lo muestra aleatoriamente. Es la palabra. Ok, vamos a la cuarta. Además de los tres sectores. No. Vamos bajando. Por la quinta. Yo mira, sí, yo creo que es como la quinta y entonces. ¿Para una empresa es importante conocer un sector? No. No. Esta. ¿El sector terciario se enfoca en? No. ¿Los procesos industriales que se limitan a empacar? Esa. 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 Esa pregunta, sí. Ok. Los procesos industriales que se limitan a empacar, preparar o purificar los recursos naturales suelen considerarse de parte del sector primario. Especialmente si dicho producto es difícil de ser transportado en condiciones normales o a grandes distancias. Ok. Y esa pregunta, si analizado el texto, el texto o la guía de aprendizaje nos hablaba pues de que había unos productos que a pesar, en especial el petróleo, que al pesar de ser extraído necesitaba pues hacer un proceso, hacía parte del proceso del nivel 2, del secundario, ¿cierto? Ajá. No hacía parte del sector primario. Pero más adelante tiene un punto ese texto y ahí venía ese punto, que los procesos industriales que se limitan a empacar o preparar o publicar esos recursos hace parte del sector primario. Que si esa pregunta era verdadera normalmente, pues se ubicó como verdadera, pero entonces no sé si quedé confuso en esa parte del texto. No, no. Ese es en el sector secundario. ¿Verdad? O sea, ese debería ser, o sea, es en el sector secundario, no puede ser en el sector primario. ¿Ya? O sea, que hace parte del sector secundario, ¿ok? Claro. Porque así tal cual, así tal cual, usted colocó la pregunta y la formuló, así tal cual estaba en el texto. Entonces de pronto era como, como la duda o el vacío que me quedó ahí, pero bueno, cinco, quedó entendido con esa, con esa como para variar esas grandes dimensiones. Ok, listo. Dale. Ok. Listo. Gracias por la pregunta y aclarar ese tema. Ok. Bueno, vamos a pasar a la siguiente evidencia. No sé si hay alguna otra duda o inquietud. Así sea mínima. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra alguna, alguna otra pregunta, vamos a pasar a la siguiente evidencia a explicar. ¿Verdad? Que es la evidencia número nueve de la actividad de aprendizaje. Uno. ¿Verdad? Vamos a colocarla. Y vamos a darle explicación. Vamos a contenidos del curso. Proyecto. Fase de análisis. Bajamos. Y buscamos la evidencia número nueve. ¿Verdad? Estudio de caso riesgo en la negociación internacional. Abrimos el archivo. Y descargamos la evidencia aquí. Ok. Antes de empezar a aplicar la evidencia, esta evidencia, como está en el cronograma, ¿Verdad? Esta evidencia hay que enviarla. Debemos enviarla. Entre los días 7 de junio. No, ahí está mal. 7 de julio. Bueno. Esto aquí hay que modificarlo. Eso yo se lo modificaré. Pero esta evidencia, que yo les voy a explicar hoy, hay que enviarla. A partir de hoy, 25 hasta el, tienen hasta el 13 de julio. Entonces, quiero dejar eso claro. Esta evidencia va a comenzar el día de hoy, 25.06 del 2020 hasta el 13.07 del 2020. Entonces, tienen aproximadamente 15 a 20 días para realizar esta evidencia. Y ya está disponible. Vamos a descargarle y vamos a darle una explicación. Ok. ¿Cómo va a ser la dinámica de la explicación de la evidencia? Voy a abrir la evidencia. ¿Verdad? Voy a descargar la evidencia en blanco y les voy a mostrar una que ya está realizada. Y así vamos resolviendo punto por punto y que debe contener cada punto. Esta es la en blanco. La voy a colocar aquí al ladito y la resuelta se la voy a colocar aquí al lado. Y así vamos aplicando punto por punto. Ahora vamos a descargarla que está resuelta. Ok. aquí ya tenemos a mano izquierda la evidencia en blanco y a mano derecha la evidencia ya resuelta. Entonces, vamos a comenzar a leer. ¿Verdad? Actividad voy a comenzar a leer la evidencia la que está en blanco. Actividad de aprendizaje número uno evidencia nueve. Estudio de casos riesgo en la negociación internacional. Cuando las empresas deciden incorporarse al mercado internacional aumenta su nivel competitivo y su imagen de marca se posiciona con más fuerza. Se impulsan al intercambio de productos y servicios mediante innovaciones tecnológicas y crecen no solo a nivel internacional sino también a nivel nacional. al asumir este reto las empresas se enfrentan a mucho riesgo. Para el desarrollo de esta evidencia es importante la lectura y análisis previo del material de formación denominado ofertas portables de bienes y servicios así como el material complementario Colombia régimen cambiado. Ok, seguimos leyendo ahorita les muestro dónde está aquí. a continuación se dan a conocer dos situaciones que deben leer con atención analizarlas y posteriormente resolver las indicaciones propuestas en cada una. ¿Verdad? Listo. Son dos casos que tenemos que resolver. ¿Verdad? Vamos a leer el primer caso y damos la explicación de este caso. ¿Verdad? Nos dice caso número uno La compañía colombiana GST Chicken dedicada a la exportación de patas de pollo lleva aproximadamente cinco años vendiéndole su producto a la compañía vietnamés Tuanhan ubicada en Jampong. Las patas de pollo son enviadas mensualmente en un contenedor refrigerado con la naviera MERS. El cliente Tuanhan se ha caracterizado por ser un excelente comprador nunca se retrasa con los pagos y hace sus pedidos mensualmente sin mayores cambios. CGT Chicken acaba de despachar un contenedor R40HC ¿Verdad? Que estará arribando a Jampong en aproximadamente 35 días. Pero en la mañana de hoy salió la noticia internacional de un golpe de estado en Jampong y por tal motivo se cerrarán las fronteras la banca y cualquier tipo de comunicación trans fronteriza. La pregunta es explique qué tipo de riesgo se presenta con esta situación y describa las medidas que debe tomar CGT Chicken para evitar ser afectado en el mismo. ¿Verdad? Listo, vamos con este primer caso. Primero, ¿qué nos piden? Nos piden que leyamos ¿verdad? el material de formación ofertas exportables de bienes y servicios. ¿Dónde podemos encontrar el material de formación? Vamos a nuestro curso contenido del curso. Aquí está contenido del curso. Vamos a contenido del curso. Buscamos el material de formación. Aquí lo tenemos material la oferta exportable de bienes y servicios. Abrimos el archivo y lo descargamos. ¿Verdad? Aquí nosotros podemos leer todo lo que son los sectores económicos, técnicas de selección de ideas, diagnóstico de los mercados, tratados comerciales y mercados financieros internacionales. ¿Verdad? Documento de formación. Listo. ¿Qué más nos piden? ¿Qué más nos piden? Nos piden que leyamos el material complementario Colombia régimen cambiario. ¿Dónde podemos encontrar ese archivo? ¿Verdad? Vamos al material de formación. Aquí lo tenemos. ¿Verdad? Nos dice material complementario. Aquí se lo estoy mostrando. Abro material complementario y busco abajo donde me dice Colombia régimen cambiario. ¿Verdad? Entonces, este es otro documento que se recomienda leer para revisar esta evidencia. ¿Verdad? Listo. Hasta ahora vamos bien. Identificamos los documentos que tenemos que leer para desarrollar la evidencia. Ahora vamos a desarrollar el caso número uno. ¿Verdad? Aquí y abrimos. Nos dice en resumen nos dice que la compañía colombiana la Chiquen ellos están exportando o llevan cinco años vendiéndoles pollos a la compañía vietnamese Tuanhan. ¿Verdad? Por medio de la naviera MERS. Pero ¿Verdad? Pero este país Vietnam ha recibido un golpe de estado y por tal motivo se cerrarán las fronteras. ¿Verdad? La pregunta es ¿Qué tipo de riesgo se presenta en esta situación? Y describa qué medidas debe tener ese T Chiquen. Ok. Para poder desarrollar esta evidencia tenemos que saber cuáles son los tipos de riesgos en la exportación. ¿Verdad? Por eso son los tipos de riesgos en la exportación y eso es lo que yo les voy a explicar hoy. Primero ¿Qué es la exportación? ¿Verdad? Debemos tener claro qué es exportar. ¿Qué es? Exportar es el envío. es el envío de cualquier producto o servicio extranjero ¿Verdad? Con fines comerciales o con fines de lucro. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones regulares del país de destino de ese producto. Eso es exportación. El envío de producto a un país extranjero con fines de lucro. listo. Sabiendo esto vamos a este caso de la evidencia Vietnam sino a todo el mundo. Existen riesgos para exportar tenemos el riesgo de economía ¿Verdad? Se aprecia con respecto a las monedas del mercado objetivo ¿Verdad? Y como consecuencia los ingresos generados de la moneda extranjera pierde valor. Colocamos un ejemplo ¿Verdad? Colombia Estados Unidos yo voy a exportar a Estados Unidos ¿Verdad? Entonces la moneda del mercado de origen en este caso el peso se aprecia mucho ¿Verdad? Y el dólar se deprecia y si en el contrato nosotros la empresa norteamericana y la empresa colombiana acordamos que el dólar que se va a pagar es a cuatro mil y si al momento de realizar el pago el peso se aprecia más pues el valor de esa moneda extranjera perderá va a perder el valor y así voy a recibir menos dinero es un riesgo al exportar por eso por eso en los contratos en los contratos comerciales de exportación cuando se va a hacer cuando se va a decidir en qué divisa en qué divisa va a se va a realizar la transacción ¿Verdad? Esa divisa va a quedar fijo durante durante el tiempo en qué se vaya a realizar el pago ¿Cómo así? ¿Verdad? Si yo acuerdo hoy hoy con usted o con esa empresa que el dólar el dólar de ese producto va a ser a cuatro mil pesos en un mes usted me lo va a tener que pagar en cuatro mil pesos o sea que se deprecie o se aprecie o se aprecie la moneda así es que se hacen los acuerdos comerciales vuelvo y repito riesgo económico ¿Verdad? riesgo económico actualmente los contratos de exportación se hacen por un valor fijo ¿Verdad? Si hoy yo fijo con usted que el valor de ese producto es de ese producto es cinco dólares ¿Verdad? Es cinco dólares si aquí en un mes cuando usted me va a realizar el 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 pago sea que se aprecie que se deprecie o se aprecie la moneda usted va a tener que pagar el mismo valor ¿Verdad? Entonces eso es un riesgo económico Ahora vamos con los riesgos políticos al exportar ¿Verdad? Nos dice en las actividades de exportación los principales riesgos jurídicos están ligados a la posibilidad de que los estados extranjeros modifiquen la reglamentación relativa a nuestros productos y servicios señores señores Bueno aquí hay que hacer aclaración en algo Colombia tiene un impuesto sobre las importaciones no sobre las exportaciones sino sobre las importaciones aquí le llamamos gravamen ¿Verdad? Aquí le llamamos gravamen ¿Qué es el gravamen? Es aquel impuesto que se le coloca un producto para proteger la economía nacional ¿Cómo así? Si de China nos venden por decirlo así motocicletas ¿Verdad? Aquí producimos motocicletas guinchen allá también lo hacen pero allá como la economía está mucho más desarrollada las bicicletas son más ¿Verdad? Entonces ¿Qué generaría eso? que las motocicletas del mercado colombiano no se venderían Entonces ¿Qué hace el Estado colombiano? Coge y le coloca un gravamen de productos o esa motocicleta que viene de China Entonces esos son los riesgos ¿Verdad? jurídicos que tenemos nosotros al exportar el país de origen coloque un gravamen adicional al producto vayamos a exportar ¿Verdad? Y ahora vamos a los riesgos al exportar comerciales Entre los riesgos comerciales encontramos a menudo necesidades de cliente y que son detectadas demasiado y que son cuotas del mercado de manera brusca ¿Verdad? En pocas palabras gente ¿Verdad? desista de la transacción Ese es un riesgo siempre que está al exportar y ha sucedido ¿Verdad? Y hay una historia de carro de café si ellos acordaron con una empresa norteamericana exportarle tantas tomas café porque en Estados Unidos una opción de café pero ¿Verdad? se acordó por decirlo así se acordó en enero en junio julio ¿Verdad? se acordó que ese café llegaría de Estados Unidos pero pero disculpen pero dentro de esos meses Estados Unidos firmó un tratado de libre comercio con Brasil que es uno de los principales productores de café y el el cliente en Estados Unidos se dio cuenta que lo podría comprar más barato en Brasil y quiso desistir de la transacción entonces eso es un riesgo comercial de los exportadores ¿Verdad? entonces en ese caso ¿qué se hizo? simplemente se pagó ¿Verdad? se dio un acuerdo sobre ese café y el cliente en Estados Unidos eh eh pues pagó lo que lo que fue la producción primaria de ese producto que nunca fue exportado ¿Verdad? pagó un eso se le llama ya tengo la palabra eh un tax en Estados Unidos un impuesto ¿Verdad? una multa esa es la respuesta pagó una multa por el no cumplimiento del acuerdo comercial con la empresa colombiana y lo tuvo que pagar en dólares ok listo ¿Vamos bien hasta ahora? Colóquenme un ok si vamos bien hasta ahora o o hay que volver a algún punto es necesario que todos estos puntos queden claros para que puedan desarrollar ese primer caso listo ok listo eh vamos a los jurídicos ¿Verdad? jurídicos políticos tenemos revueltas sociales huelcas huelgas conflictos forman parte de los riesgos políticos bueno aquí riesgos políticos que se pueden paralizar que pueden paralizar una economía del país también los embargos pueden imposibilitar la venta las nacionalizaciones suponen una pérdida de sucursales o de clientes en el mercado exteriores bueno aquí está aquí está al revés hay que cambiarlo aquí bueno los bueno vamos a los a los a los jurídicos sí disculpen lo que pasa es que este este que está aquí es el jurídico un error y este es político ahora sí estamos bien ok listo el del caso número uno el del caso número uno es es un caso político ¿verdad? revueltas sociales huelgas huelgas o conflictos que se pueden generar se pueden generar ¿verdad? dentro del riesgo de exportar señores siempre siempre uno de los mayores riesgos es el político señores por eso siempre al exportar debemos estar seguros que es un país que cumple con todas las organizaciones con todas las reglamentos de la organización mundial de organización mundial de acuerdos de acuerdos comerciales ¿verdad? eso es un documento que firman todos los países respetando respetando todas ¿verdad? todos los acuerdos comerciales que se hagan entre países y entre empresas ¿verdad? nosotros debemos estar muy atentos a cuál es la situación política de cada país por ejemplo yo le hago una pregunta caso de de Cuba y Venezuela ¿cierto? nosotros sabemos que tenían problemas por los acuerdos políticos donde no se podía de pronto exportar esos productos a esos países cuando estaba vetado allá en Cuba en caso de que exista una posibilidad o sea los demás países lo vetaron para el envío de mercancías X o Y productos pero si se logra conseguir algo que permita enviarse o exportarse a ese país ¿se puede hacer o realmente está uno imposibilitado para el envío de esa mercancía allá? no, no no está muy imposibilitado es más nosotros podemos importar a Venezuela nosotros podemos importar pero entonces el riesgo sería supuestamente está vetado para el riesgo aumentaría aumentaría el riesgo aumentaría y nadie y nadie se va a asegurar nadie se va a asegurar ustedes el producto ¿verdad? nosotros hagamos algún acuerdo el comprador y el vendedor tienen que adquirir una póliza tienen que adquirir una póliza por la compra de esa por la medida de esa mercancía y si usted va a un asegurador como exportador y dice no, mira yo voy a exportar mi café a Cuba o a Venezuela ellos no lo van a no te van a emitir esa póliza ¿verdad? eso lo vamos adelante y además el término Incotens Incotens para la aplicación de esa exportación tiene que ser muy precisa donde usted quiere que el vendedor coloque esa mercancía ¿verdad? si es en Venezuela hay que hay que mirar qué tipo de incotens va a utilizar porque los camiones colombianos no pueden entrar a Venezuela ¿verdad? normalmente para estos países conflictivos ¿verdad? normalmente para estos países conflictivos es mejor lo mejor es buscar otro país que tenga una relación amigable y exportarla por ahí ¿verdad? por decirlo así si usted quiere exportar a Venezuela busque un país amigable de Venezuela Bolivia bueno haga su producto en Bolivia o que una empresa la traslade Bolivia a Venezuela y le hagan la transacción de Venezuela a Bolivia ¿verdad? eso son los eso es lo que están haciendo los exportadores hoy en día para evitar cualquier tipo de riesgo económico jurídico comercial ¿verdad? entonces siempre hay que buscar la mejor forma de llevar nuestro producto al país de destino ¿verdad? seguimos con el riesgo al exportar ¿verdad? el riesgo político que es el de este caso ¿verdad? es el de este caso que nosotros colocamos aquí nos dice explique qué tipo de riesgo se presenta en esta situación yo lo acabo de decir y describa qué medidas debe tomar Chiquen para evitar ser afectado por el mismo entonces ustedes tienen que colocar riesgo riesgo entre riesgo económico jurídico comercial y político ahora explicamos lo deligado a competencia y al transporte si usted cree que es económico debe colocar bueno este tipo el riesgo es económico porque se apreció la moneda vietnamesa ¿verdad? si usted cree que es jurídico tiene que colocar el porqué ¿verdad? riesgo al exportar ahora mismo a la ciudad de Vietnam a Juan Toyete a Tan Han es jurídico debido a que la reglamentación local o el presidente local colocó un nuevo gravamen sobre los productos entonces usted tiene que decidir dentro de estos riesgos cuál es el que compete al caso número uno y explicar por qué listo ¿quedó claro esa parte? listo listo para ya terminar este primer caso explicamos rápidamente los riesgos al exportar es ligado a la competencia que va más por la copia de productos o componentes de propiedad intelectual y ligados al transporte nos dice que se pueden originar retrasos por múltiples causas entre ellas cabe resaltar las formalidades aduaneras complicadas o por documentos incompletos ¿verdad? es muy importante señores muy importante nuestra biblia debe ser o nuestra principal fuente de información debe ser la DIAN señores la DIAN ¿verdad? en la DIAN les voy a mostrar en la DIAN ellos tienen un libreto de cómo exportar ¿verdad? cómo exportar y cuáles son los gravámenes cuáles son los productos que se pueden exportar los que necesitan licencia previa los que son de libre importación y exportación ¿verdad? entonces esa debe ser su página preferida para poder leer de ahora en adelante ¿verdad? por ejemplo miren esta página que se llama muisca.dian.com aquí nosotros podemos encontrar todas las referencias arancelarias vamos a buscar DIAN muisca aquí nosotros podemos encontrar todas las referencias arancelarias no me entra podemos encontrar todas las referencias arancelarias que que competen a nuestro producto bueno esto se lo explico después hay una evidencia que lo voy a explicar más adelante de cómo buscar la referencia arancelaria si queremos exportar cualquier producto ¿verdad? esa referencia arancelaria tiene que ir dentro de la declaración de exportación que tenemos que presentar ante la DIAN bueno más adelante yo le explicaré ese tema porque ya me estoy extendiendo listo entonces los riesgos al exportar ligados al transporte señores siempre siempre tener los 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 documentos que avalan de ese producto ¿verdad? si nuestro incoteros nuestro acuerdo comercial dice que nosotros le tenemos que colocar el producto en la empresa ¿verdad? al comprador entonces no solamente nosotros tenemos que tener los papeles en regla del país de destino sino del país en el que nosotros estamos realizando la exportación en este caso Colombia ¿verdad? hay un riesgo grande porque si un país identifica que usted tiene un papel fraudulento o mal hecho ¿verdad? inmediatamente la mercancía ¿verdad? la captura y hasta que usted no solvente esa dificultad pues la mercancía permanece en una bodega y si la mercancía es en el mismo caso si es café o es algún producto perecedero pues tiene el riesgo de poder perder la mercancía entonces esto es muy importante es muy importante ¿verdad? listo entonces tenemos aquí primera pregunta explique qué tipo de riesgo se presenta con esta situación y describa qué medida se debe tomar listo diga el tipo de riesgo si es económico jurídico político social ya ustedes decidirán cuál y por qué y cómo proceder en ese caso aquí bueno vamos al caso número 2 que es la empresa COFINEP se dispone a realizar su primera exportación de café hacia Nueva Zelanda el comprador le informa que su medio de pago de esta mercancía es a través de la carta de crédito como es su primera vez en este tipo de pago no cuenta con mucha información al respecto por lo que usted debe investigar y explicar en este ejercicio qué tipo de método es ¿verdad? qué tipo de método es que la carta de crédito entonces ustedes que tienen que hacer una investigación sobre qué la carta de crédito o crédito ¿verdad? ojo ojo tienen que hacerlo basado en exportación no es solamente un crédito no me va a colocar un crédito ¿qué es un crédito? es un dinero que presta el banco no, no es solamente eso porque este tiene otras connotaciones y la connotación es la exportación ¿cómo se haría en ese caso? ¿cómo se haría si el banco que está en Estados Unidos cómo me giraría a mí por medio de una carta de crédito? ese es el método o esa es la forma o eso es lo que yo quiero que ustedes me expliquen ¿verdad? qué tipo de método es esa carta de crédito para las exportaciones ¿listo? segundo partes que intervienen ¿verdad? partes que intervienen ¿quiénes son? ¿quiénes son los que intervienen? ¿verdad? ¿quiénes son los que intervienen dentro de esta dentro de esta exportación? en el ejemplo en el ejemplo aquí a mano derecha podemos ver que nuestro aprendiz colocó partes que intervienen está fácil el vendedor y el comprador pero también las entidades financieras ¿ok? bueno esa ya se las dije ya seguimos tercer punto ventajas que ofrece el vendedor ¿verdad? en este caso el vendedor es la empresa COFINEP ¿verdad? que se dispone a realizar su primera exportación de café hacia Nueva Zelanda ¿verdad? entonces por medio de una investigación ustedes tienen que investigar o sea tienen que buscar las ventajas que en este caso puede ofrecer COFINEP para la exportación por decirlo así si es por una carta de crédito si es por una carta de crédito por un ejemplo voy a colocar un ejemplo si es por medio efectivo lo voy a hacer un descuento del 15% de acuerdo a las regulaciones del mercado internacional ¿verdad? si es por medio de una carta de crédito que se pagará dentro de tres meses le cobraremos solamente a nivel internacional se está cobrando un 15% pero nosotros le cobraremos un 10% entonces esas son las ventajas que quiero leer dentro de su trabajo ¿ya? y por último tenemos los aspectos a acordar por las partes del vendedor y el comprador al utilizar la carta de crédito como medio de pago ¿verdad? ¿Puedo hacer una pregunta rapidita? sí, claro hola, ¿cómo está? qué pena qué pena en el caso de ventajas que ofrece al vendedor que usted explicó que supuestamente si es por crédito carta de crédito en ese caso tendríamos que entrar a investigar si la empresa disculpe si confiné maneja la carta de crédito yo diciendo que si confiné maneja la carta de crédito y si la maneja y si tiene 15% ¿hay que entrar a averiguar en la empresa o nosotros nos tenemos que crear eso? no, es una investigación general no tienen que entrar directamente a la empresa ¿verdad? si no puede investigar al sector en general confiné es una empresa de dulces o de café ¿verdad? entonces puede investigar dentro del sector qué ventaja tiene al exportar el producto ¿verdad? no necesariamente que tenga que ir a confiné o entrar a la misma página Ah, bueno Liz, esa era mi pregunta muchas gracias Ok y es más y si puede ser a nivel general ¿verdad? así es mucho a nivel general mejor para que no se le haga mucho más difícil el envío de la evidencia Ah, bueno Liz, sí porque sí quería saber porque ya estaba un poquito enredada en esa parte de lo de las ventajas porque no sabía si era que teníamos que ir directamente a la empresa a la página de la empresa y averiguar eso o era de que nosotros teníamos que como que inventarlo Sí, claro muy buena pregunta porque aquí es que la ventaja que ofrece el vendedor y el vendedor es cofinet o sea habría que llamar y preguntar ¿qué ventaja ustedes tienen para exportar? o sea eso no esa no es la idea de la evidencia la idea de la evidencia es que ustedes tomen las ventajas en general ¿verdad? que tiene ese sector para poder exportar Liz por último tenemos aspectos acordar por parte del vendedor y comprador al utilizar la carta de crédito como medio de pago ¿verdad? entonces usted tiene que investigar sobre cartas de crédito ¿verdad? aspectos bueno sobre la carta de crédito y aspectos y los aspectos que tienen los aspectos acordar por parte del vendedor y comprador a nivel internacional no a nivel local ¿verdad? entonces la carta de crédito a nivel internacional ¿cuáles son los aspectos que se acuerdan normalmente? si se quiere pagar con una carta de crédito ¿verdad? si ese cliente en Estados Unidos quiere pagar con una carta de crédito ¿cuáles son los aspectos de acordar más recurrentes dentro de las exportaciones? ¿verdad? todo debe estar basado en la situación y la situación es una exportación listo señores por último por último bueno quiero aclarar que todas las evidencias para se deben enviar con las normas APA o con las normas INCONTEP señores quiero aclarar ese tema ya vamos a profesionalizarnos ¿qué tiene las normas APA y qué tiene las normas INCONTEP ¿verdad? primero les voy a explicar dónde podemos encontrar la aplicación de las normas APA vamos aquí a biblioteca SENA vamos a apoyo a la formación y descargamos las normas APA aquí hay una explicación extensa ¿verdad? de cómo aplicarla las normas APA eso es muy fácil aplicarla o pueden buscar un video en YouTube y ahí a ustedes les dicen ¿qué debe tener básico? primero el área 12 hay que utilizar la bibliografía porque ahora en adelante ustedes van a realizar este tipo de evidencia de forma profesional y así como ustedes están utilizando estas normas aquí las van a utilizar en su etapa práctica cuando ustedes salgan así que por eso es que yo exijo que todas mis evidencias tengan las normas APA o las normas INCONTEP ¿verdad? no solamente me van a colocar ahí bueno fuente la página bibliotecasena.com.com ¿verdad? la fuente debe ser una fuente confiable si la fuente es de la biblioteca SENA bueno ¿cuál es el libro digital? o ¿cuál es la base de datos digital? ¿verdad? entonces eso es un punto que yo siempre tengo pendiente un puntaje que yo siempre coloco dentro de mis evidencias ¿verdad? la aplicación de las normas APA o las INCONTEP ¿verdad? listo otra cosa que estaba viendo por aquí ya para terminar señor contenedor R40 ¿a qué SENA? ahí me preguntó eso recuerden siempre preguntar todo contenedor R40 hay que ser ¿qué significa ese? contenedor refrigerado de 40 pies pulgadas ¿verdad? entonces este para que tengan ahí pendiente términos técnicos señores naviera Mertz la naviera más importante del mundo vayan aprendiéndose esos términos técnicos ¿verdad? otros términos técnicos podemos aprender de aquí bueno no veo más términos técnicos que le podría explicar a ustedes bueno señores hemos terminado la explicación de la evidencia espero que haya sido de su agrado estaré disponible en 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 la plataforma para cualquiera duda inquietud ¿verdad? les recuerdo que las dudas inquietudes para responderla de forma formal ¿sí? porque así es formal es por el foro de dudas e inquietudes señores en uno dos días y yo lo voy a responder si usted no o sea sí lo voy a responder pero entonces recuerdo siempre hacer sus preguntas por el foro de dudas e inquietudes y si bueno y si usted lo considera por el chat también le responderé pero eso ya es informal listo para dar finalización a la sesión ¿hay alguna otra pregunta? ah ok 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 se me había olvidado otra cosa todas mis evidencias son grupales todas mis evidencias son grupales ¿verdad? grupales si ustedes tienen grupos conformados pueden revisarlo por los grupos pero uno solo del grupo puede enviar la evidencia ¿verdad? uno solo del grupo debe enviar la evidencia si usted ya yo creo que la instructora Karina ya los conformó ¿quién? no voy a ser estricto en eso porque sé que en todo curso hay problemas con los grupos quien lo quiera hacer individual individual lo envía individual quien lo quiera hacer grupal lo puede hacer ¿verdad? en la hoja de presentación con todas las normas APA coloca los nombres de los cuatro cinco integrantes o tres integrantes que conforma su grupo ¿verdad? entonces así es como yo trabajo ¿verdad? si una sola persona debe enviarla en la hoja de presentación si no está el nombre de alguno no le colocaré la nota ¿verdad? entonces en la hoja de presentación deben confirmar que los nombres del grupo estén ahí en esa hoja de presentación y uno solo debe enviarla ¿alguna otra pregunta? recuerden ya para para dar finalización a esta sesión en línea recuerden que esta grabación voy a cargar voy a cargar la grabación en el link sesiones en línea en la plataforma ¿verdad? aquí en contenidos del curso ustedes van contenidos del curso sesiones en línea grabaciones conferencias web perdón fase de análisis junio y aquí yo cargaré las sesiones en línea por si ustedes la quieren volver a ver cualquier duda que ustedes puedan tener o no se acordaron de algo que dijo el instructor pueden entrar y ver la sesión en línea grabada ¿no señores? profesor una pregunta el el profesor o la profesora de inglés más o menos cuando lo vamos a tener por todo es una pregunta muy interesante porque por todo esto la pandemia no se han podido hacer contratos y este bueno con la líder de ustedes tienen que preguntarle qué se va a hacer en ese caso con con esa evidencia de inglés en el curso en el que yo soy líder yo propuse que quien tenía conocimiento de realizar la evidencia que la realizara y la enviara quien no pues ese ese cronograma se correría y hasta que el instructor de inglés y no le explicara la evidencia ustedes obviamente no debían realizar la evidencia entonces mi recomendación eso tendrían que hablarlo con su instructora líder tenían que preguntarle qué hacer con esa evidencia si la van a realizar si no la van a realizar si van a esperar el instructor eso es algo ya que tienen que hablar en este caso la vocera con con la instructora líder Angie preguntó pero no hay problema después ya que cada aprendiz me envió la evidencia no Angie verdad si tú me colocas en la presentación que tu grupo en la presentación me colocas Camila Angie y José desde la Valle realizaron esta evidencia yo cuando la descargue voy a cada uno de esos aprendices y le coloco la nota lo que sí voy a hacer claro que cuando yo hago la retroalimentación de una evidencia ustedes tienen que multiplicarla este no es como la Blackboard los que manejaron la Blackboard verdad cuando yo si una persona me envía la evidencia yo le hago la retroalimentación a esa evidencia y ustedes tienen que multiplicar esa información a todos los integrantes del grupo listo alguna otra pregunta todo está ok ok si no hay más preguntas ya podemos dar por finalizada la sesión bueno eso es todo y nos vemos ok aquí me hicieron una pregunta profesor estas empresas no son ficticias realmente no me he puesto a investigar si son ficticias o no que es lo más probable y si no y si no son ficticias pues hay que hacer la investigación ¿verdad? yo sé que Cofinet está aparte de dulces está en esa parte de dulces de chocolates de café entonces por ahí para averiguar en qué sector está bueno señores esto ha sido todo por el día de hoy en las próximas semanas les estaré enviando un nuevo anuncio para las próximas evidencias explicar que tengan una buena tarde podemos ya salir de la sesión ¿qué es? la sesión es ¿qué es? la sesión le Gracias. 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 Gracias.